En la sesión ordinaria convocada para este martes 13 de diciembre del año 2022, para que tenga figura de ente acusador y privado la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras, Sisi, la diputada y vicepresidenta del Congreso Nacional, Fátima Mena, pidió reforma a los artículos 96 y 99 del Código Procesal Penal y lo explica de la siguiente manera. Proyecto de decreto reformar el artículo 96 y 99 del Código Procesal Penal a efecto de ampliar la figura del acusador privado para la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras, Sisi, como herramienta que coayude la lucha, prevención y sanción de abusos y corrupción de funcionarios y empleados públicos. El jefe de la bancada del Partido Liberal de Honduras, Mario Segura, pidió además un alivio económico para los importadores de vehículos desde los Estados Unidos de América, una amnistía que duraría aproximadamente un año con las siguientes excepciones. Para tal fin, en el caso de los vehículos desde el año 2009 hacia atrás, será necesario realizar el pago único de 10.000 empiras, en que se destinará a las instituciones estatales relacionadas de la siguiente forma, 50% para la Administración Adalmera, 25% para el Instituto de la Propiedad y el resto 25% para la Alcaldía Municipal del Domicilio del Obligado Tributario, lo que incluye la matrícula del año, los vehículos del año 2010 en adelante pagarán conforme el régimen dispositivo vigente, debiendo pagar de forma normal la matrícula y la tasa municipal según el domicilio de su propiedad. El diputado por el Partido Nacional, Jorge Zelaya, pidió una reforma al Código del Trabajo en su artículo 46, numeral 6, que tiene que ver con una exoneración y tipo de impuestos para el sector obrero del país. Quedan sin valor ni efecto todas las cargas tributarias por impuestos y recargos nacionales y municipales aplicados a las organizaciones sindicales legalmente constituidas. Artículo 3, el presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Debido al desarrollo que ha traído al departamento de Comayagua y el aeropuerto de Palmerola, el diputado por libertad y refundación Ronald Panchamé solicitó la apertura de una oficina migratoria en aquel sector del país a través de una moción, así lo solicitó, y esto explicó el secretario de ese poder del Estado, Carlos Zelaya. Convocar al director del Instituto Nacional de Migración, abogado Álava Almarenga, a fin de analizar y crear la estructura presupuestaria del ejercicio fiscal 2022-2023 y con ello proceder a la creación de la oficina regional del Instituto Nacional de Migración en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua. Dado la apertura e importancia en el aeropuerto internacional de Palmerola, dado en la ciudad de Tegucía Alpa, municipio del Instituto Central, en el salón de gestión del Congreso Nacional a los 13 días del mes de diciembre. El diputado Harry Dixon también hizo uso de la palabra y a través de un dictamen. Detalló que todo funcionario público, al igual que personas civiles o naturales, y que enfrentan procesos por actos de corrupción, sean juzgados o que sus procesos se lleven a cabo en los tribunales en materia de corrupción, de la mano con acusaciones que podrían o no haber en un futuro, de la mano con la ya instalada Sisi en el país. 414, 413, 414, todos lo referente al procedimiento especial que se le sigue a altos funcionarios del Estado cuando son investigados por corrupción. Estamos pidiendo la derogatoria para que toda esta gente, sin privilegio, vayan a donde va todo mundo, al circuito de juzgados anticorrupción que hay aquí en el país. Además, durante la sesión se dio lectura a los temas de ascensos policiales. Estos se van a llevar a cabo el próximo viernes, por tanto, este miércoles se ratificarían. Harían los mismos y además de ello, también se dio lectura en el segundo debate a la ley de desplazamiento forzado. Y se habló también de la prohibición de importar baterías de plomo, reformando artículos de la ley del ambiente, el 8, el 11, el 68, el 69 y el 92. Además, se dio lectura a una petición sobre denominar territorio morazánico el municipio de Texíhuat, en San Antonio de Oriente, en el departamento del Paraíso. La sesión fue convocada para este miércoles a las 3 de la tarde. Tema de agenda, la lectura y discusión en primer debate del presupuesto general para el ejercicio fiscal 2023. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Roberto Briseño, para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.